O de subordinación de la política social, vista no como un derecho, sino como una prebenda del gobierno, sino construir ciudadanos con capacidades y con fortalezas. Y de ahí la importancia de este giro que se le ha dado a la política social, incluyendo a la gente, participando la gente. Y nosotros desde Colombia hemos buscado afianzar aún más esta relación en los temas sociales. Creemos que lo que ustedes han venido haciendo en la reestructuración, como tú muy bien lo decías, Paula, de Prospera en los últimos años, de buscar una mayor articulación con las diferentes otras secretarías del Estado mexicano, creemos que es un ejemplo a seguir para nosotros. Entonces, estamos muy contentos de poder ver cómo funciona esa articulación entre las diferentes secretarías, pero también con el territorio, que yo creo que en eso México ha sido verdaderamente exitoso. Y además reiterarles nuestro interés de seguir como esta agenda de colaboración en materia de desarrollo social.